Vale, es que no están en cuantas al sol, ¿verdad?, porque pueden ser capaz de armar, ¿me entiendes? Igualmente la rueda es más tarde, la utilidad, no la va a utilizar, es más tiempo que si hay, no depende de esto, yo creo que ahí la hayan tenido, ¿verdad?, si, depende de donde la hayan tenido, puede ser propia, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!